Ante la ola de manifestaciones feministas, donde exigen respeto en cualquier lugar en el que se desenvuelvan, el transporte público representa una parte muy importante en esta lucha. En algunas otras ciudades, muchas agresiones han sucedido a bordo de una unidad. En Carmen, autoridades reconocen haber atendido dos denuncias de usuarias. Sí han habido faltas de respeto hacia usuarias. Han habido dos situaciones en específica. Se les dio toda la asesoría, se trajo al conductor y se les dio el seguimiento. Se llegó a un arreglo, en sí no había específicamente la falta de respeto. Se sintió aludida o agredida. ¿Por qué? Porque el conductor traía una plática con otra persona, que no era ni el momento ni el tiempo para hacerla. Sí se le hizo el señalamiento que hay que tener mucho cuidado con ese tema, sobre todo por la susceptibilidad de la mujer, no hay que respetar esa parte. El segundo caso fue a bordo de un taxi. Desafortunadamente, la usuaria no registró adecuadamente el número económico de la unidad. La afectada deberá tratar de ubicarlo para que haga de conocimiento a la coordinación del transporte urbano. La usuaria venía con un familiar en el taxi y comentaba que el conductor se le quedaba viendo constantemente, porque traía, si no mal recuerdo, traía falda. Desafortunadamente, cuando me proporciona el número de la unidad, me proporciona cinco dígitos. Y en las unidades de los taxis son de cuatro. Los casos se turnan de forma inmediata al Instituto Estatal del Transporte. Sin embargo, como autoridad municipal, se les dé el procedimiento, incluso pidiéndoles acudan a la vicefiscalía a presentar una denuncia. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.